Hola, soy Venus Jiménez de mis fantasías, miren qué chistoso, en dos ocasiones, tres, cuatro, van varias personas que me preguntan, ya sea por teléfono, en el chat, en cualquier parte, qué pueden hacer para atraer más a su expareja, qué hacer, los he sentido desesperados, pero también me vi reflejada en alguna situación que pasé hace muchísimos años, y que yo creo que la mayoría de cualquier persona hemos pasado cuando hay una ruptura y uno llora y patalea y pide y suplica que vuelva a la otra persona, pero no nos damos cuenta que la otra persona ya no nos ama, ya no nos quiere, no quiere estar con nosotros, qué podemos hacer, a trastazos, en mi caso, yo aprendí que primero me debo de querer a mí misma, está bien llorar, patalear, tocar fondo, pero también está bien o es mucho mejor levantarse y seguir adelante, mirar al futuro, ver lo bueno que uno tiene, lo que puede ofrecer hacia las personas, quererse a uno mismo, vestirse de diferente forma, salir con las amigas, disfrutar de la vida, del día a día, disfrutar las pequeñas cosas que a lo mejor no vemos, pero... ¡Suscríbete al canal!